...del partido. La protagonista del juvenil, pero ya internacional, sub-21, Jesús Navas. Su disparo final lo rechaza Mora y Baptista, atento, logra el 1, Jesús Navas. Su disparo final lo rechaza Mora y Baptista, atento, logra el 2 a 0. Los compañeros enloquecen con Navas. En pleno dominio sevillista, esta vez es Martín, quien deja para que Baptista nuevamente lleve el balón a la red. Era el 3 a 0. Esta vez es Martín, quien deja para que Baptista nuevamente lleve el balón a la red. Era el 3 a 0 definitivo. Joaquín Caparrós se mostraba especialmente contento con los canteranos.